Yo me atrevo a transformar cuando soy empática con el consumidor. Con Natuchips se creó la primera línea de producción en nuestras plantas de Guatemala, la cual está manejada 100% con mujeres guatemaltecas, quienes se encargan de pelar la fruta y asegurarse de que cada platanito llegue de la mejor calidad a cada una de las bolsas que van a ir a los consumidores guatemaltecos. Es una de las marcas más lindas e icónicas que tenemos dentro de nuestro portafolio y es una marca con propósito. En PepsiCo nos encanta crear experiencias memorables para el consumidor. Nos enfocamos 100% en el consumidor, 100% en entender cuáles son esas necesidades que ellos tienen para poderles darle el mejor producto y la mejor experiencia. Me atrevo a transformar cuando pienso en los consumidores y eso me lleva a la innovación. Yo me atrevería a decir que la transformación digital que estamos viviendo en PepsiCo va a lo largo de toda la cadena y esto es porque lo vemos desde el campo hasta el consumidor. Todo metido y enfocado a través de la data. Yo podría decir que me siento súper orgulloso de trabajar en PepsiCo porque te sientes en un lugar seguro para poder poner en la mesa tus puntos de vista. Me atrevo a transformar cuando involucramos e impulsamos el mindset de e-commerce en los planes de las marcas. La manera en la que vivimos la digitalización en PepsiCo es que involucramos a todos los equipos y apostamos y desarrollamos herramientas digitales para mantener a nuestras marcas y a nuestros colaboradores a la vanguardia.